Señores, como pueden ver, hoy traigo la camiseta verde. Pónganme el filtro verde, por favor. El filtro verde, yo, por favor, eso es imposible. Ni siquiera, ni siquiera vamos a pasar por el amarillo. No, no, vamos directamente al filtro verde. Hoy tenemos un rarísimo hecho imposible de procesar. Y es que parece que tenemos suerte. Y es que resulta que, yo que sé, hoy a Konami les quiere hacer la pelota a los japoneses o algo así. Y nosotros estamos de rebote. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, eso no importa, esto es lo que importa. Mira. ¡Mira esa mierda! Lo voy a hacer más pequeño porque no sé dónde voy a poner la cam. ¡Mira esa movida, mi man! ¡Madre de putísimo Dios! Yo le he sacado una captura hoy porque me he quedado un poco flipando. Digo, 33 cantidades de... Ya no son rayitas de cargación. Ahora son rayotes cargantes. O sea, joder, qué locura, macho. Y tú dirás, ¿a dónde va toda esta movida si yo solo me he metido? Y... Espérate, ya que lo tengo en la otra... Ya que lo tengo en la otra pestaña por aquí. Y acabo de llegar a Koshushi y lo dejo por ahí. ¡Ay! ¿Qué es eso? No sé. Ah, bueno, no sé. Bueno. Si te metes en el juego, verás que realmente lo único que hay es la movida... Una movida random de una carta que no sabes qué chuchas es. Esta no es, pero bueno, da igual. Hay una movida de un par de habilidades de estas que no le importan ni a Cristo. ¿Sabes? Lo típico de... Lo típico de... Que te sacan de vez en cuando alguna de estas random. Sí, pues mira, bro. Hemos cogido y hemos puesto la habilidad esta super random del mago oscuro de Arcana que tenía de hace 7 años. Pues ahora le hemos puesto que en vez de 1800 sean 1500 y tú... ¡Ok! Seguirá sin usarse, ¿no? Te tienes eso. Tienes una movida... Esta valis ya estaba actualizada desde hace un cojón de tiempo. No, vale. Una carta que no tiene ni puta idea de cuál es. En plan, ¿qué es esa movida? Ahora la veremos, por cierto, ¿eh? Ahora la veremos. Y... Y bueno, no sé. Creo que la valis esta de Rash y tal. Y bueno, las casuales con desconexiones que tenemos siempre, ¿no? Bueno, yo qué sé. Había una por ahí que ponían el mago de este de Rash de mierda. Y otra carta, bien. Ya está. ¿Vale? Tú dirás, ¿a dónde van las rayas? Pues se ha filtrado bastante... Bastante mondongo. Bueno, y la subida de nivel de los personajes de Sevens. Voy a hacer un vídeo entero para la subida de personajes de Sevens nada más. Tú dirás, pero yo así literalmente solo dan carta de remo... ¡Y las gemas, cabrón! Es que es impresionante lo que han hecho. Han hecho como la juja. Pues te las han puesto como en distintos órdenes. Pero tú ahí saca la calculadora y te dicen, no me cagas, ¿eh? A ver. Y calcula si son las mismas. Y dices, bueno. Y te dan un cojón de gemas, realmente. Hoy es un día feliz, macho. Gemas. Una minicaja de speed. Otra vez nos hemos fumado, Razuel. Otra vez. Sí, ya es costumbre. Ya es costumbre. Bueno, hace unos pocos días, como todos sabéis. Porque supongo que todos veréis los vídeos de filtraciones del canal de Joha Senpai. A los que no pasa nada. El infierno es muy grande, ¿no? Y siempre falta gente ahí, ¿no? Pero bueno. Donde se filtró la movida de los Maximum. Es que esa es otra. Ahora hablaremos. Este mes estará tochonguillo. Porque no solo tenemos los Maximum. Tienes una minicaja. Tienes la salida de los Alternative As. Esto no sé qué chucha. Ah, sí. Ahora hablamos de esto. Es espectacular. Pero bueno. Y estas habilidades, ¿no? Que esto es lo que importaba. Vale, estas habilidades se hacían referencia a Shit Random. Que sepa Dios de qué hablaba, ¿no? Y ahora tenemos la Shit Random que sabemos de qué habla. Porque es la caja esta, ¿no? Y le vamos a echar un vistacillo a la de Tachyon of Galaxy. No te dirán, ¿no? Pues es que se producía Tachyon. Y tú, vale, guau. Y di gracias a... Bueno, venga, va, no. Todo el mundo sabe que esa caja se llama Tachyon of Galaxy. Obviamente. Vamos a ver. Y luego que verán. Te dirá la peña diciendo. No, amigo. Es que se dice... Part World. Y tú. No, amigo. Eso se llama el Part World. De toda la vida. Como Parguela. Pero gracioso, ¿no? Pero es que hay un cojón de cosas. Como, por ejemplo, los Alternative Arts. Por ejemplo. Y cosas... En general, muchas cosas. En general, muchas cosas. Esto, de hecho, ya está anunciado en el juego, ¿no? Bueno, está anunciado en el juego. Pero como que no te lo... Como que no te lo chivan, ¿no? Ah, no, no. Lo que está anunciado en el juego es esta movida de aquí. Ah... Pues espérate. Es que a lo mejor ni está en las filtraciones. Bueno, puede ser que no esté en las filtraciones. Da igual. Es la caja esta de estructura... La caja esta de estructura de ras de la maga oscura. Que me parece espectacular que te la casquen como un reencaje. Y luego te la vendan en la estructura. Eso sí está feo, ¿eh? Eso sí está feo. Pero bueno, da igual. No vamos a pudrir el filtro verde. Ahora hablaremos de la alternativa ARP. Pero el resumen es que a veces... Eso se lleva haciendo un cojón de años en el TCG. Puedes sacar dinero mal. Entiéndase. Estructura de saca dineros. O bien. Que es poniéndote un ARP. Que ahí lo tienes, bro. Puedes comprarlo y tal. Y a veces si tienes ya la carta. Hasta te lo ahorras. Y dices, eh. Pues pago un par de gemillas. O dos dólares. Y si me llevo aquí el unicornio que es esta play tal. De lujo, ¿no? Eso está bien. Pero tenemos también el pavo este de los Varian. Que bueno, por ahí está. Porque realmente es importante. Porque toda la movida de la caja. O la gran mayoría gira en torno a él, ¿no? Pero bueno, eso aparte, ¿vale? Y movidas de ras. Un cojón. Y otro. Un evento nuevo. Y un cojón. Y un cojón. Y un cojón. Y tú dirás, pero ¿qué te...? ¿A qué viene todo esto, Joa? Vale. Pues a esto viene a que ahora están celebrando el... En Rushdale tienes el 7th Anniversary Edition. Mezclado con otra cosa que ya es de Yu-Gi-Oh! en general. Si vosotros os vais a algún canal de esos de TCG. Que tal. Pues a lo mejor sacarán alguna cosa o lo que sea. Se han cumplido. Ellos lo llaman un cuarto de centena. Que eso está buenardo también. Pero bueno. Para los que no sepan wiggidi-wiggidi. Es 25 años desde el OCG. Cuidado. Desde el OCG. Ahí podemos ver que pone Yu-Gi-Oh! Pero en realidad dice... Shin-Shan-Han Shin-Han 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 Shin-Han. Legend of the Duelist. Y tú dirás, vale. Ok. O sea, 25 años desde el OCG. El TCG. Recordemos que salió un poco después. Y luego los japoneses dijeron... Joder, que asco da el formato de nuestras cartas. Hicieron CTRL-C, CTRL-V con las cartas de occidente. Tengo un short explicando eso. Pero bueno. Ahí se mezcla una movida con la otra y tal. Y bueno, esto es un torneo que hubo desde The Seven. No sé si esto es la KC. No sé si esto es la KC Rush. Porque la KC Rush tenía un nombre. Pero todo el mundo lo ha llamado la KC Rush. Entonces ya no te acuerdas del nombre original, ¿no? Y tal. Y bueno. Pues esta es una movida. Ahí tienes a los ganadores y tal. La gente juega a Wiggy D. Random. Entonces no tiene mucho destacable. Pero. Pero. Como a mí me da una cantidad de asco absolutamente espectacular. Pero ahora que el juego ha mejorado un poquillo. A lo mejor se puede intentar. Como ya sabéis. El canal ha estado un poco abandonado. Pero porque la cantidad de Ultra SIDA infinito ha sido espectacular. Básicamente me han cerrado en mi cuenta jugando a Shuship. Y de ahí no me sacas. Y bueno. Yo lo intento. Pero que de verdad acabo súper rabiado. Pero bueno. Rush está ahí. Y estaba el mazo de máquinas. De máquinas luz. O máquinas a seca. No me acuerdo que era. Creo que máquinas a seca, ¿no? El mazo de máquinas. Y ahora está el del Spellcaster este movida, ¿no? Y se podría subir. Pero bueno. El tornillo de Rush. ¿A qué venía con esto? Esto está muy gracioso. Porque todos los precios que dan. Todos los precios que dan. En el. En el. En el. En este torneo. Es espectacular. Porque son un puto refrito. Excepto esta movida. De. De la. Dharma Gishan Girl. De edición. Se ve cristalizosa. Son todos. Un puto refrito. De movidas. Que ya han entregado a los influencers. Es espectacular. Parece que sobró. Sobró. Ahí en el almacén. ¿No? Y dijeron. Pues verá. Ya. Antes que tirarlo. Y es muy gracioso. Mira. Por ejemplo. Muy gracioso. Esta placa de. Ezexal. La dieron cuando se ve el mundo de Ezexal. Yo tengo. Bueno. Si me pongo a buscar. Creo que te la encuentro. ¿Eh? Tengo una. Está por ahí. Y te la dan. Sí. Y un. Y un suscriptor mío. De hecho la tiene. Ahora que lo pienso. Un suscriptor mío la tiene. Estas son las fundas del mundial. Bueno. Yo que sé. Está por ahí. ¿Vale? Ustedes confíen. Y un suscriptor mío. Me la regalaron para otra. Este pendiente lo dieron con la serie de Arfai. Y a mí no me lo dieron. Eso está feo. Por cierto. Pero bueno. Según que tú puedes comer. Puedes tener por 5 dólares. Pero bueno. Esta placa no sé ni qué es. Y estas chips las dieron en el. World Championship 2019 creo. Si las tengo por ahí también. Pero bueno. Tú dirás. Yo a qué estás vacilando. No amigo. Si es que es para que te des una cuenta de que vacilan. Y por ejemplo. Los que quedan de 9 a 6. Solo le dan los putos chips. Que es espectacular. Es una cosa que dices. Madre mía. Qué poca vergüenza. También te digo. Pero bueno. Venga. Vale. Da igual. Porque has regalado muchas cosas in game. Y eso es lo que importa. Ya está. Quería recalcarlo. Porque era muy gracioso. Si el suscriptor al que regalé la placa de Essential está por ahí. Pues que ponga un comentario y se lo pengueo. Y todos le convencionan diciendo. Qué guapo eres. Coño. Y ya está. Ahora vamos a hablar de lo importante. Vale. Tenemos muchas cosas que mirar. Porque. Tenemos muchas cosas que mirar. Porque no solo es el tema de. De cartas. Cartas que seguramente den gratis. Como las movidas estas de RAS. O los Alternative. Sino que tenemos una caja entera que mirar. También relacionada con el tema de nuestro guachingo. El Mizar. Que no me acuerdo cómo se llamaba. En. En Zexal. Es que conforme se acababa Zexal 2. Aparecían más guachingos. Y más guachingos. Y más personajes de mierda. Y tú dices. Basta. Excepto el malo final. El cual tiene un chingo de porno. Por alguna razón. El donk este. Que juega números. Pero tú dirás. Yo de verdad. Sí, sí amigo. Es. No sé. Es algo que pasó de verdad. Dicho eso. Podríamos echarle un vistazo a la caja de. De Takio of Galaxy. Luego ya. Conforme llegue la caja. Porque que yo sepa. ¿Vale? Algunos preguntan. ¡Eh! Pibe boludo. Te preguntan en argentino. ¿A qué hora sale la caja wey? Y ahora te arrepentan el magicano. Mágicamente. ¿Qué está pasando? En teoría. Vale. En teoría. Sale el 29. ¿Vale? Pero bueno. Luego ya sabemos cómo van las cosas. Yo ya. No vuelvo a no grabar las filtraciones. En el propio día. Porque luego vienen los cabrones. Y te los sacan al día siguiente. ¿Vale? Y es. Es. Es bien cabrón. ¿Vale? Y si solo fuera la nueva caja. Que ahora le echaremos un vistazo. En parte mirando las habilidades filtradas. Que ahora están aquí. Por cierto. Y te las puedes chequear bien bien. Y algunas un poco fumada de porrito. Que seguramente sean de evento. Porque esta caja. Esta habilidad por ejemplo dice. Al principio de tu primer turno. Juega un galaxy. Y a tu campo es de fuera de tu deck. Y tú. Hombre. Eso no parece muy real. ¿No? Pero bueno. Habrá algunas de evento mezcladas. Y mira tapetes. Toma tapetes. Toma tapetes. Toma tapetes. Sino que es el tema de. El tema de la caja. Sino otra movida. Gratis. ¿No? O sea. Obviamente tenemos lo de la caja esta. Las alternativas. Pero hay aquí un montón de mondongo. Entre los que se incluyen. Las. Es que no sé cómo se llama este arquetipo. Loco. El del crónique malgician. Y el crónique sorceress. Que es así como un soporte de blue eyes. Y de mago oscuro. Pero a la vez. En plan. En cartón. Y salen. En la movida esta. De hecho. Se ven por ahí. Salen por aquí. En la movida esta. Del aniversario de OCG. Y se nota. Porque desde luego. Esto se ve bien japonés. Cabrón. Las cosas como son. Así que seguramente. No solo es eso. Sino que todo este chorrongo de cartas. Que ves por aquí. Seguramente. Seguramente. Las den gratis. Entonces. Eso hay que. Hay que mirarlo. Y también. Cumple un poco la teoría. El hecho de que las cartas. Aquí tenemos el evento de. El evento de Mizar. Hay algunas cartas. Que las podremos ver por aquí. Y están también por aquí. O. Si no son gratis. Cosa que. Realmente tampoco. Creo que pase. Porque en plan. Si. Si. Esta esta pick up box. Pero las pick up box. No suelen incluir cartas nuevas. Suelen ser la misma shield. Pero. Págalas. Ya directamente. Pero si. Y aquí hay movidas nuevas. Aquí hay movidas. Como el. El Neo Galaxy del Mizar. La counter esta. Que es Tato Cristón. Y bueno. Todo lo que he dicho. Todas las movidas de. Arquetipo este. Que no se como chucha se llama. Ah. Y BLS Vanilla. Y tu dirás. A la V. A. A L V. BLS Vanilla. Esa mierda existe. Si. De hecho si. Pero solo salió en el OCG. Es una movida solo japonesa. Entonces. Aquí lo tenemos. Internationally. Espectacular. Entonces. Vamos a. Vamos a ir mirando. Una a una. Todas las. Todo el chorrongo de cartas. ¿No? Porque en teoría esta caja. Que es muy gracioso. Porque en teoría esta caja. Repito. Tiene que traer. Soporte. De. Bueno. Pues del arquetipo. Este random. De Tachyon. Que realmente. Yo no se ni que chuchas es. Porque en Zexal. Siempre pasaba lo mismo. ¿No? En Zexal. En el cartón negro. En la maldad. Wow. No se que. No se cuantos. Y tal. Y. Te hago un motor. Super random. Para sacar un XYZ. Y luego a partir de ahí. Inventarme cartas especificas. Hasta que gane o pierda. Esa era. Normalmente. La estrategia. De todos los personajes secundarios. ¿Vale? Algunos salieron. Como arquetipo. Como puede ser. El de nuestro amigo. El Tron. O. Y otros no. Como puede ser. El del. Michael Este. Pues no es un arquetipo. Realmente. O sea. Es parecido a lo que hacían en Brains. Que la gente jugaba el dragón ese. De tributo tomalardo. Y tú dices. ¿Qué es eso loco? Pues eso. En teoría debería sacar soporte a eso. Pero. Pero. Por lo que me han. Por lo que me han contado. Ahora. Resulta que la caja trae. Soporte. Tochongo a zombie. Que bueno. Viendo el mezuki por ahí. Te haces una. Te haces una ligera idea. Pero sí. Tochongo. Soporte. Tochongo a zombie. Y luego. Es cuando te acuerdas. Que había skills super random. Del playmaker. Con. Movidas de ciberso. Y tal. Que no sé si estarán aquí. Otra vez. Pero. Pero bueno. Sí. Y también hay movidas. Yo aquí leo un cojón de ciberse. 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 Sí se ve. Sí. Ciberse. Dicho eso. Slime Toad. Clásico. Clásico. Cómo le saben de los chistes y las referencias. Pero bueno. En teoría. Entonces. Toda esa caja. Tres. Echorrongo de mierda. Y habrá que echarle un vistazo. ¿No? Y luego hay por ahí. Te casca una movida random del Loai. ¿Sabes? Eh. Habrá que ver cómo mierda se juega con estas movidas. Porque estas son las cartas gratis. Bueno. De Raz no hay mucho más que decir. ¿No? De Raz. Konami. ¿Se acuerda de que existe? Se acuerda. Cuidado. Han sacado por ahí. Madre mía loco. Es plan. Luego lo miréis. Vale. Hay por ahí un vídeo. Que sale un tío ahí. En la típica escuela japonesa. Ahí con cerezos. Y carpas. Y la movida esa que hace. Se llena de agua. Y hace clonk. Y vuelve a bajar otra vez. Y tú. Ok. Japonesa. Y dice. Duelistas. Pero se puede duelear por todo el planeta. ¿No? Y tú. Sí. Y reúnen a cuatro influencers. Y es espectacular. Porque es como. ¿Sabe jugar Raz Duel? No. Yo te enseño. Sería espectacular. Porque si me hubiesen llamado. Y en plan. ¿Sabe jugar Raz Duel? Y yo. Sí. Entonces. ¿Qué haces aquí? No sé bro. A mí que me cuentas. Y era bastante gracioso. Bueno. Que Konami se ha acordado. Me da mucho cringe. Pero bueno. Da igual. Konami se ha acordado de que Raz existe. Y te dan cartón gratis. Pues la. 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 El jinete borse. Y. Magician Valkyria. Ya está. Vamos a quitarnos de en medio toda la. Toda la movida. Así que te puedes quitar de en medio. Estas dos. ¿Te las darán gratis? Eh. Seguramente sí. Porque. Eh. Están. Seguramente sí. Espérate. Ah. Mira. Aquí te hice la movida tú. Para celebrar. En el 18 de. De junio. El evento. Duel Monster. Legend of the quarter century. En Japón. En el Tokyo Dome. No sé qué. Ese día. Está celebrando una campaña de Duel Links. A mí no me han invitado a eso. Está feo. Pero bueno. A spamearles en Twitter. Nada. Da igual. El caso. Y seguramente te den. Las movidas estas. ¿No? Que es. Bueno. Esto lo entiendo. Porque es una carta que lleva en el OCG. Como un millón de años. Y está interesante. Que te lo saquen en. En. En el propio. En el propio. Bueno. Si de hecho. Es que te lo anuncian en el propio juego. Lo tienes aquí. Lo del. Y aquí está en Casteán. Lo cual se agradece un poquito más. La verdad. Las cartas. El monstruo normal. Y de ritual. El soldado brillo negro. Se considera la misma carta. Espectacular. No sé. Movidas que pasaban. Muy al principio. De la época de Yu-Gi-Oh. Y todavía entra la Magician Valkyria. Y yo me imagino. Que el Jigete Boss. En algún momento. Te lo darán. ¿No? Porque. Si que está filtrada. La movidiña. Esta de. Está filtrada. La movidiña. Esta de. Del de. De estructura. Que este. No hace falta decir. Mucho. Porque. Ya está entero. En el. Ya está entero. En el juego. ¿No? Entonces. No. No se puede comentar. No vamos a mentir. Amigos. Todo el mundo. Obviamente. Se lo va a comprar. Porque. Chichotes no censurados. Que poca. Por fin. Por fin. Chichotes no censurados. De la Magocura. En Japón. Fuera de Japón. ¡Hurra! ¡Hurra! Y ya. Y te lo compras por eso. Pero de aquí no hay nada. El Jigete Boss. Entonces. No sé. Supongo que te lo darán también. Hay que. Pero no. No lo mencionan. Bueno. Que aparte de esa campaña. Pues te da lo típico. ¿No? Tickets SR. UR de sueño. Dinerillos. Y tal. Y poco más. Y luego te sacan. Esos dinerillos. Dicen. Eh. Esos dinerillos. Ahí llevan mucho tiempo. Cabrón. Entonces. Te van a sacar. Ya. La verdad es que me sorprende. Que han tardado. Tantísimo. En sacar algo en Duel Links. Y lo digo en el buen sentido. No. No hay mucho problema con este tipo de cartas. Eh. Las Alternative Art. Bueno. Las Alternative Art. Llevan en el juego de Yu-Gi-Oh. Chorrongo de años. De hecho. Esta página está muy bien. Porque. Te pone como todos los Alternative Arts. ¿No? Entonces. Si te buscas una carta. Y hace poco sacaron los Alternative Arts. De las cartas. Que salían como con. Su dueño. Bueno. El Mago Oscuro no. Y pues ahí tienes. Doscientas cosas. ¿No? O sea. Yo creo que tampoco hay que ser un genio. Para saber que esto existe. De toda la vida. Cuando uno era más joven. Tenías. El Mago Oscuro Buenardo. Que decías. Ahí. El del anime. Y el pocho. El pocho. Pagabas ahí. Pagabas ahí diez dólares. Y te venía ahí este. En el caleste. Y este era el pocho. Este luego no vale ni dos centavos. Luego. A ver si lo buscas hoy en día. Pero de joven tú dices. No, no. Yo quiero el del anime. Cabrón. Y. Y ya está. ¿No? Pues es eso. Pero con un montón más de cartas. Un montón más de cartas hoy en día. ¿Cómo se podría hacer esto mal? Yo te lo explico. Ah. No. Vale. Es que las movidas de la Magician Valkyrie. Te lo dan Estructure. Joder. Y tú dirás. Ya. Pero si lo muestran ahí. Sí. Pero. XD. Por cierto. Esta carta. ¿Por qué no está como aquí? Está de aquí. Divine Knight Feral. ¿Y esta carta, bro? Bueno. Si te la ponen. La única. La forma. Voy a advertirlo. A advertirlo. Una forma en la que se puede cagar muy fuerte esto. Muy, muy fuerte. Que dudo que lo hagan. O sea. Sería espectacular si lo hicieran. El nivel de que hijos de puta. Sería que. Sería que. Que te pidan tener la carta ya. Para conseguir Alternative Art. O sea. Que no es que tú desbloquees la carta con Alternative Art. Sino que. Si por ejemplo. Tú tienes al Black Rose Dragon. Pero lo tienes ya. En plan. Como carta. ¿No? La versión original. Que solo puedas desbloquear el Alternative Art. Si tienes la carta. Eso sería el colmo ya. Tú dices. Madre mía. Y si pasa eso. Yo seré el primero que diga. No metan ni un punto centavo. A esto. Pero dudo mucho que lo hagan. O sea. No. Es suponer. Es como. Worst case escenario. Aparte. Aparte. Si tampoco vamos a mentir amigos. Tú. Miras a la Seville Twin. Kisil Sigil. Y vivir. Y la ves ahí. Y dices. Eh. Le metemos ahí zoom. Porque es necesario. Ahí veo carnes cabrón. Y ya está. O sea. La peña se lo va a comprar. Porque seamos sinceros. En esta versión. Muestran muchas más carnes. Las cosas como son. ¿Por qué? Porque OCG. Puta madre. Por el amor de Dios. Después de 70 millones de años. Se han dado cuenta. En Duel Links. Que es un juego global. Y que tu audiencia. Tiene ya más pelos. En los cojones. Que barbas matusalén loco. Y dices. Por favor. Ya dejen de quitarle chichis a la maga oscura. Y de quitar pentágonos. Que el Kazuki dibujó el pentágono del maga oscuro. Sin saber ni qué mierda significaba. Porque magia. Y ya está. Déjenlo ya. En plan. Pues el OCG. Tiene sus movidiñas. Incluso sus Alternative Arts. De hecho. Como podéis ver. Las propias Alternative Arts. De los Evil Twin. Sale la carta. En japonés. ¿Por qué? Porque no está en no japonés. En no japon. Quiero decir. Madre mía. Mira la Holy Angel. Además ahí. Está Tocique en el de Alternative Arts. ¿Cómo saben dónde sacar la pasta? ¿Cómo lo saben? Métele más apretado Johnny. Y saca dinero. Y la más oscura. Esta. Sale. Bien. Más carnes también. Más de siempre. Pero bueno. El caso. Y bueno. Pues ahí están esas Alternatives. Entonces. Joder. Por fin se ha dado cuenta. De que teniendo un juego que es global. Podría sacar Arts. Que existe en el OCG. Solo en Duel Nails. ¿Han tardado? ¿Un huevo? Sí. Bueno. Y cuando se trata de Occidente. Porque debo decir que los del OCG. Llevan disfrutando con los Laval. Estos del TCG. Cartas únicas del TCG. Desde hace un huevo de tiempo. Que conste. Pero bueno. Y ya está. Esto seguramente gratis. Y esto pues. Eso es de pago seguro. Aparte. Tampoco vamos a mentir. Al tratarse de algo puramente cosmético. Aunque bueno. Consigues la carta. O eso es vero. Eso es vero. Consigues la carta. Seguramente. Solo se pueda comprar con dinerillos. ¿No? Como la movida esta del Battle Pass. Donde te puedes cambiar el fondo. Y cambiarte la música. En plan. Que lo comprará un 0,1% de la gente. Pero bueno. Ahí está. ¿No? Tampoco. Tampoco puedes criticarlo. Está bien. Está chido. No le vas a decir mucho más. De nuevo. Si te dan la carta. Si no te la dan. Qué puta estafa cabrón. Bueno. Dicho eso. Ahora sí. Vamos a empezar a. Bueno. Antes de nada. Te darán un bundle. ¿No? Pero. Te darán un bundle con esta movida. ¿Sabes? En plan. Y esto no está en las filtraciones. ¿Sabes? Sí. ¿Y esta carta qué es? A ver. Divine. Dragon. No sé qué. Pin. Ah. Esta es la movida con la que se enfrentó Kaito. ¿No? Creo. No sé. Dos niveles 8. A ver. Una vez por turno. Lo vais diciendo. Jeje. Uy. Una vez por turno. Durante. Bueno. Sí. Es una. La forma antigua de redactar. Efectos rápidos. Le puedes quitar un pin. Y seleccionar una carta. Un monstruo en el campo. Sus efectos son negados. Y. Pero no es afectado. Por efectos de otras cartas. Ah. Está chido el cartón. Está bien cabrón. Hombre. No hay muchos mazos. Que se puedan permitir hacer. Rangos 8. Siempre ha habido rangos 8. Super buenardos. Pero solo y únicamente para algunos mazos. Joder. Esto está buenardos. Es como Book of Moon. En plan. De que puedes utilizarlo. Para interrumpir al rival. Pero siempre puedes utilizarlo. De forma defensiva. Para hacer alguna jugada. Con tus propios monstruos. ¿No? Y eso está guapo. Eso está guapo. Lo típico. Después te niego el efecto. Y yo. Pues me lo pongo boca abajo. Y como ya no hay target. El efecto no se niega. Y el otro. Ah. Y tal. No puedes hacer eso con este tío. ¿Vale? Pero esa dualidad de efecto. Está guapa. Está guapa. Sí señor. Dicho eso. Ahora sí. Después de 400 millones de años. Vamos a echarle un vistacillo. A las cartas. ¿No? De la nueva caja. Estoy viendo que tienen. Bueno. Tienen al. Al Galaxy Aistakion Dragon. Que ya me confirmasteis. Gracias a la gente en los comentarios. Que me lo confirmó. Porque debo decir. Que a veces algunas cartas. Están reatadas. En plan. ¿Qué coño significa esa mierda? Solo en Yu-Gi-Oh amigos. Solo en Yu-Gi-Oh. Tienes esas movidas. De verdad. Y yo dije. Desde aquí tú la carta. Dice. Una vez por Battle Phase. Al principio de la Battle Phase. Le quitas un pin. Y todas las cartas se niegan. Ataque a la puta. Y durante esta Battle Phase. No se puede. Ganar ataque y tal. Tu segundo ataque. No. Esa movida. No. Perdón. Lo que hablaba era de esta. De la que no se puede negar. Bueno. Da igual. Big Monstruo Ghost. Ese es el resumen. De lo que hace esta carta. Sin el Rank Up. Que claro. Como ya hemos visto con las habilidades. El no Rank Up. No es que se vaya a jugar mucho. Pero bueno. Vamos a leer. Ese. Ese chorrongo. De. De soporte. De zombie. De zombie bien cabrón. Como esta movida. Esta movida. Lo típico. De que tú ves. Cartas en combos de Master Duel. Y tú dices. No sé lo que hace. Pero mucho texto. ¿Sabes? Es ese tipo de cartas. Pues a mí me viene al efecto de eso. Pero bueno. A ver. Durante la Stand By Face. Si hay una carta de campo. Alias el buen Zombie World. Que aquí veo a la guachinga. Por cierto. Eh. Buscadora de. De zombie world. Ahí está. Bueno. Siempre ha habido esa. Esa. Arquetipo. Zombie world. Zombie. No sé. Que no hay otra forma de decirlo. No sé cómo se juega. Pero. Oye. Han dicho. Han dicho. Peña. En el servidor. Zombie control. Literal. Lo típico. Zombie control. Zombie control. Zombie control. Y tres mensajes así. Pero bueno. Si hay un campo. Y esta carta está en tu cementerio. La puedes cagar en defensa. Y me acaban de enviar un whatsapp web. Pero bueno. Como luego muteo y os pongo musiquilla. Vosotros no lo veis. Y solo se puede cagar una vez así. Y una vez por cadena. Cuando. Un monstruo zombie activa su efecto. Excepto. Yo. Si es el resumen. Y durante. No mientras pega. Efecto rápido. Joder. Recordemos que con zombie world. Los. Los zombies. Todos los monstruos en el campo. Se consideran zombies. ¿No? Se puede activar uno de los siguientes efectos. Y. Chorrongo de restricción. Niégalo. O remueve un monstruo en el campo. O en el campo. O en el cementerio. Espectacular. O sea. El resumen es. Si tiene zombie world. Cágame especial. Si el rival intenta hacer algo. O no. Ese es el resumen. Espectacular. Bueno. Tenemos ahí a nuestro amigo Mezuki. Mezuki. Que nació en el manga de GX. Como el arquetipo super random. De. 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 Bastion. Que no me acuerdo como se llamaba. Pero creo que se llamaba. Genkai. O alguna movida así super rara. Espectacular. Zombies. Antes de que existiera. Espiritismo. ¿No? El diablo. Los nintendos. Que te dicen. Eh. Vete al cementerio. Y tú. No. Que hay zombie. Que da alergia a la puta. Putas flores. Muchas veces. Bueno. Vale. Tienes también a nuestro amigo. El panita unizombi. Y digo yo. ¿Habrá zombie sincro? Hombre. Zombie sincro. Siempre ha sido algo que ha estado. Que ha estado muy de. Muy de la mano. ¿No? Pero. Pero. No veo aquí mucho cartón blanco zombie. Aquí veo uno. Pero siendo R. Seamos sinceros. Seguramente. No sea bueno. ¿No? Pero bueno. Pero ahí está tu amigo unizombi. Sí señor. Tres hurras. ¿Y qué movidas hay por ahí? Ay Dios. Un sidanui. ¡Ja! Vale. Esto es de la movida del dragón seguro. Esta es de la movida del dragón seguro. Puta madre. ¿No hay más movidas de zombie? Eh. 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 Bueno. Sí. La pava. La pava es de Necrowall Banshee esta. Si zombie está precioso. Está bonito. Lo que pasa es que por lo que podemos ver. Son todo chorrongos de habilidades que se activan en el cementerio. ¿No? En plan. Esto se invoca del cementerio. Esto se remueve para revivir del cementerio. Eh. El zombie. Unizombi ¿no? Curiosamente. O sea. Es una movida que no funciona en el cementerio. Pero bueno. A ver. Sí. Sí funciona en el cementerio. Pero es. Es setup ¿no? Es preparo shit. Qué buen arte da esto para hacer carátulas. Pero dicho eso. La. La Banshee ¿no? Eh. Que esta era la. La buscadora de zombie world. Pero en cutrón ¿no? Porque zombie. Entonces tiene que ser del cementerio. A ver. Qué más movida hay por ahí. Referencias. A sincros. Zombie. A ver. Es que. Claro. Si alguna. Si esta movida existe. Tiene que ser zombie sincro. Control. No sé. Eh. A ver. ¿Cómo va esto? Si un monstruo. De nivel 5. Mayor. Eh. Eh. Bueno. Sí. Un zombie de nivel alto. Selecciona. Un monstruo de control de tu oponente. Joinkealo hasta la main phase. Ah. Se me cuida. Bien cabrón ese. Ese efecto. Durante tu main phase. Si esta carta está en el cementerio. Puedes devolver un zombie removido a tu deck. Y si lo haces. Coloca esta carta. Pero remuevelo cuando deje el campo. Y. Ahí dice. Una cosa bastante buena. Y es que. No tiene. El típico efectillo. De mierda. De. Excepto en el que soy. Enviado al cementerio. Entonces puedes. Joinkear. Remover. Y colocar. Luego no la puedes usar otra vez. Pero eh. Ahí se queda. ¿Sabes? Y tú dices. Ah. Ah. Espectacular. ¿Qué más movida hay por ahí? Qué buena arte para carátulas cabrón. Ya está. Eso es todo el resumen. A ver. Remueve un zombie en el campo. Invoca especial. Un zombie de tu cementerio. Del jugador que lo controló. Claro. Porque siendo zombie wall. Puedes seleccionar zombies del rival. E intentar hacer alguna especie. Como de remover al pocho. ¿No? En defensa. Y si esta carta está en tu cementerio. Puedes devolver un zombie removido a tu deck. Y si lo haces. Coloca esta carta. Y la misma movida que lo que acabamos de leer. Joinkear. Y bueno. Espectacular eso. ¿No? Joder. Remueve. Remueve. De nuevo. Remueve el zombie de zombie pocho. Pero bueno. Qué más movida. Esa movidinha. Es que zombie está perrón. Las cosas como son. Tú no. Tú eres cartón blanco de ciberse. Eso luego. El texto. Luego. A ver. ¿Qué más? Sinobi y necro. Bueno. Bueno. El señor de un Mewtwo Shinny. Aquí. En Shinobi. A ver. Si otro monstruo zombie es invocado especial de tu cementerio. Mientras controlas a este señor. Roba una. Luego descarta una. Y a partir de ahí. Dejas de leer. Porque no tiene pinta de que sea muy bueno. Aunque es tuner. Cuidado. A ver. Y si esta carta está en tu cementerio. Es removida. Por un efecto. La puedes cagar. Ah. Mira. Ahí tienes el combo. ¿No? Para hacer tu sincronía perrona. Espectacular. Más shotas por ahí. Shotas con mayas. Por cierto. A la verga. ¿Qué más? ¿Este galaxy? ¿El jaco volán? Cómo me encanta la versión de estas super reales de cartas super viejas. La calabaza esa perrona de Bons. Ahí la tienes. A ver. ¿Puedes descartar un zombie? Y cágame especial desde la mano. Mira. Ahí tienes el setup. Durante tu main phase. Efecto rápido. Selecciona un zombie. En cualquier cementerio. Y lo invocas así. Por tu papo. Y ya está. Espectacular. Un millón. Joder. Es que zombie. Es espectacular. Porque es como lo típico de. Wow. Es que si funciona. Puede ser espectacular. Pero tiene pinta luego de que no funciona. O te deja en el campo. Bien cabrón. ¿Sabes? Bueno. Hoy en día. Te ponen ahí el típico campo. Con el quisir y el jigir. Y el jigir jigir. Y las tres sets. Y te dices. ¿Cómo me voy a tragar el tifón en el campo? Cabrón. Pero bueno. No sé. A lo mejor hay alguna habilidad que te diga. Zombie World. No se puede ser petado. Y tu oponente te la chupa. Y tú. Espectacular. Me gusta. Sigamos con esos efectos. Luego por ahí. Furra. Gato. Que tú dices. Bueno. Ok. Pero bueno. No estará al nivel de slime toad. Porque espectacular. Un millón. Pero bueno. De ahí por ahí. Y tú. Yo. Pero por favor. Léete la SSR. Que quiero leerme los zombies. Coño. Está buenardo. A ver. Si un zombie que controla fuera ser petado. En general. Puede remover esta carta de tu cementerio. En su lugar. Y supongo que habrá aquí. Lore. De como el pavo ese. Vanila de. Del santuario del cielo. Se volvió maldad máxima. No estoy esperándolo ahí. Por favor. Diosito. Mándame el tío. En los comentarios. Que dice. Pues sí. Porque resulta que en el World. Terminal. Y 50 millones de líneas ahí. Y tú. Sí. Héroe. Héroe. Bueno. A ver. Y si esta carta. Es. Removida. Ok. O sea. Me encanta como está redactada. Las cartas de Yu-Gi-Oh. Pero. Bueno. Venga va. Si es removida. La cagas especial en defensa. Y puedes. De creer su. De creer. O sea. Disminuir su nivel en uno. O sea. Así. Cosas to random de combos. Que no. Entiendes a priori. Bah. Tranquilos. Amigos. Sabéis. Que ya solo quedan dos cartas de zombie. Yo sé que os lo estoy gozando tanto como yo. Estáis que decís. No puedo con mi emoción. Eh. Ay. Sí. 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 En fin. Dicho eso. A ver. Si se asosee. Pero de zombie. Selecciona un zombie. En cualquier cementerio. Remueve un monstruo del mismo nombre. De tu decuestra de que tú lo haces. Que haga especial al monstruo seleccionado. Hombre. Si se asosee. Cutrón. No. Pero bueno. Si esta carta está en tu cementerio. Lo mismo. Zombie removido. Widi. Vuelvo. Vale. Y el sincro este. A ver. Que es esta movida. Eso es una furra. Fantasma. Cabrón. Sí. Muy furra además. Qué vergüenza. Qué poca vergüenza. Bueno. Dicho eso. A ver. Madre mía. Y cómo sacas esta mierda. Ahora que lo pienso. Con unizombie. Haciendo. Wesh. No sé. A ver. Una vez por cadena. Durante la main phase. Puedes usar esta puta mierda. Sincroniza. Ya está. Es el efecto de fórmula sincron. Pero con mucho más texto. Y luego. Si esta carta está en tu cementerio. Seleccionas cualquier otro sincro. En tu cementerio. Lo vuelves a extra deck. Si lo haces invoca especial esta shit. Pero remuevela cuando deje el campo. Espectacular. Un trillón. O sea. Sincro extender. Pero en wiggidi wiggidi. De zombie. Muy bien. Y para seguir el rollo del zombie. Venga. Vamos a vernos. ¿Qué hace el Sidanui? Que recordemos que el Sidanui. Dentro de poco va a recibir. No sé si estará aquí abajo. Pero la super habilidad. Que es que además. Además. No es que poca gente. Lo quisiera recalcar. O sea. Si tú te pones a mirar aquí. Si tú te pones a mirar por aquí. Encuentras. Como que kill de Sidanui. Hubo. Hubo. Hubo ragueo. Hubo ragueo sobre la habilidad. La. La esta de Sidanui. Es esta. ¿No? Bueno. Recordemos que esta es la habilidad de Sidanui. Que a priori. No hace mucho soporte a links. Porque realmente lo que hace es. ¿Sabes el guachón de nivel 2. Que te hace sincro. Estando en el cementerio. Con otro guachín. Sí. Enviarlo al cementerio. Y la segunda parte de la habilidad es. Enviarlo guachín. Y tú. Sí. Todo el combo gratis. Hurra. Y luego. Me hizo mucha gracia. Porque te decía. Lo típico. La que tiene la habilidad esa de los links. Que te suma 2000. Que es en plan. Coge todo tu mondongo de cartas. Que ya has utilizado. Un montón. Porque hay poquísimo extra deck. Y devuélvelo al extra deck. Pues la de Sidanui. Tenía esa movida. Y recuerdo que la movida. Mencionaba monstruos link. Y yo decía. ¿Qué movidas hay de link? Aquí de. De los Sidanui. Y tú. Y tú. Pero yo. Se llama Sidanui. Sidanui. Amigo. Gracias. Por decirlo bien. Pues esta movida. ¿No? A ver. ¿Qué hace esta shit? Quédate enfadado. Lo un link 3. Como diga algo. Porque la mía es relativamente tocho. Va a haber muerte. Lo dejo caer. A ver. Los monstruos sin que no pueden ser destruidos por efectos. Va. Hasta cierto punto. Eso da igual. Salvo yo. Que yo juego Semen Barrier. Mirror Force. Porque no se la juega. No se la espera nunca nadie. Es espectacular. A ver. Monstruos. Fuego. Tampoco pueden ser petados en batalla. Ay. De verdad. Y eso se incluye a sí mismo. Sida. Gordo. A ver. Durante. Movidas. De efecto rápido. Seleccionas un sincro zombie. Removido. Cárgalo especial. A donde apunte. Y luego. Pues el rival. Te come los cojones. Ay. Por Dios. No le den soporte a Sida. Si es que además la puta habilidad ya sabemos cómo va a ser. Va a llevar 10 zombies porque te lo pide la habilidad. Pero que va a ser el resto exacto amigo. Todo tu chungo de staples. Obviamente. Como siempre ha sido. Pero bueno. Venga. Pues muy bien. Dicho eso. Vamos a mirar las movidas de Galaxy. Mira. Por ahí está el trading. Por fin. Después de descartos nivel 8 robados. Por fin. Después de. Mira. Soporte a zombie. Claramente. Este es 7. Bueno. Pero este es 8. Nada. Soporte a zombie. Clarísimo. Eh. Eh. Bueno. Ese es nivel 8. Después de. 6 años pidiéndolo a ganga. En plan. Coño. Trading. Hurra. Bricais diciendo. Perfecto. Ahora tengo las cartas de consonancia. Pero del ladrillo puro puro. Genial. Seguiré perdiendo. Pero genial. Y te meterás al paquete este. Seguirás perdiendo igual. Pero genial. Y tú. Bien. Ah. Bueno. Está la movida esta. Que esto estaba en paga caja. O no me acuerdo dónde estaba. No me acuerdo. La verdad. Y. 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 ¿Qué es esta movida? Hyper Galaxy. A ver. Tributa un bicho de mucho ataque. Típico de Galaxy. ¿No? Excepto el propio Galaxy. Selecciona un monstruo que controle tu oponente con 2000 o más. Tribútalo. Ah. Se me cuida. Joder. Que tochongo de carta. ¿No? Tribútalo. Selecciona un monstruo que controle tu oponente con 2000 de ataque o más. Tribútalo. Es la puta magia de juego rápido de los dioses egipcios. Pero en Galaxy. Y encima lo caga desde el deck. ¡Oh, cementerio! Joder. Joder. Está tochongo ese cartón, eh. Remove. Ya empezamos. Ya empezamos. Mamá. ¿Podemos tener Kaiju en casa? No, hijo. Hoy vamos a comer Kaiju de fuera. Kaiju de fuera. Porque esté bueno. Esté de buena calidad. Cabrón. Hostias. Hostias. Pero yo. Hostias. Pero hostias. Hostias. Buen cartón. Muy cabrón. Remove. Tocho. Tocho. Tributa. Qué perro eso, eh. Joder. No. Si es que ahora Galaxy. meto otra vez. No, por favor. No, por favor. Fueron tiempos muy oscuros, eh. Yo, a lo largo de los años. Le he cogido mucho asco a determinados tipos de mazos. Que la peña decía que no era para tanto. Pero yo. Mucho odio. Entre esos mazos están el. Syranui. Cyberdragón. La peña normalmente la hago un poquito igual Cyberdragón. Yo cada vez que veía a uno. Me explotaba la sangre. De verdad. Pero bueno. Y que casualidad. Número 3. Galaxy en su momento. Cuando la habilidad te lo hacía todo. Y dejaba un guachón indestructible. Y que te negaba efectos. Que en esa época era muy cabrón removerlo. Las cosas como son. Muy cabrón. Entonces. Bueno. Hoy en día te tiran bug. O cualquier movida. Y ya está. Pero muy cabrón removerlo. No. Incluso hoy en día sería muy cabrón removerlo igual, eh. Ah. Que asco. De verdad. Feo. Feo. Ese mazo. Horrible. Lo odiaba un montón. De verdad. Sí. Bueno. Y ahora volverá. Urra. Urra. Con habilidades. También rotingas. Como llevamos ya 40 minutos. Vamos a proceder a no leer nada de las N. Porque vamos a suponer que son todos shit. Y tú pero yo. Vamos a suponer que son todos shit. Mira que buen arte para una carátula. Dicho eso. ¿Qué más movidas hay por ahí? De Galaxy. Hay un par de... De... Un Link. Se me cuida. Y un X, Y, Z. La última vez que he sacado Link Galaxy Eyes. No salió bien. Las cosas como son. Pero bueno. Aunque el X, Y, Z. Sí que estaba bien cabrón. Porque obviamente cagaba el Galaxy. Y gratis. O bien tenías al que te negaba ataque. Y te volvías en cero. A ver. ¿Cuál es esta movidinha? Si esta carta es... Black Cartoneada. Puedes invocar especial un Foton desde tu mano. Eso da igual. Si esta carta... Es invocada. En el campo. Otra vez. Ah no. Mientras esta carta esté invocada en el campo de... X, Y, Z. Hace antes. Tu oponente no puede seleccionar monstruos. Con 2000 de ataque o más. Con efectos. Y además no pueden ser petados por cartas. Una vez por turno. Quick Effect. Le quitas un pin. Y seleccionas un... Galaxy Eyes removido. O en tu cementerio. Y lo cagas especial. El típico... Cabrón de protección. Galaxy Eyes era muy malo. Y siempre fue muy malo. Por el tema de que no tenía nunca turno 1. Nunca lo tuvo. Y dependía de estaples. O la magia esa movidinha que removía un cartón. Que esa sí que estaba bien cabrona. Pero claro. Tenías que limitar tus jugadas de extra deck. Para que siempre acabara en Galaxy Eyes. Y bueno. Está bien. Pero tampoco es que tú digas... Guaos. Pues ahí tienes ahora una carta protectora. Bastante cabrona. De hecho, ¿no? Joder. Es que... Qué pesadilla. De verdad, loco. Ya entramos en lo de todo. No puede ser petado. Todo no puede ser seleccionado. Jesús. De verdad. Qué buenos tiempos. A ver. ¿Qué es esta movida? Botón Changhe. Changhe. Ese es su nombre. A ver. Envía esta carta al cementerio. Durante tu... Después de la activación. Bla, 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 bla. Envía un Galaxy o un Botón. Muestro que controles la cementerio. Activa uno de los siguientes efectos. Y si enviaste al Galaxy Eyes. Pues ambos. Y los efectos son... Que haga un Foton desde tu deck. Vale. O añade un Foton. Magia. Un Foton deck a tu mano. Espectacular. Un trillón. Me he perdido el tiempo leyéndola. Oye. Y el link este de Galaxy. Que es como... Malvado. Por alguna razón. En plan. Oh, sí. ¿Quién no recuerda al Galaxy? Y su movida súper roja y oscura. No sé. A ver. Dos monstruos dragón. Espectacular. Porque no es que ves monstruos dragones de nivel bajo. Si no llevas el Galaxy. Pero bueno. Hombre. Lo puedes sacar con la movidinha esta. Nuevo soporte. Ah, no. Espérate. Que es una movida de este señor. Ay, ay, ay. Bueno, a ver. Durante tu battle face. Quick effect. Claro que sí. Todo quick effect. Puta madre. No me des timing. ¿Para qué? ¿Puedes remover esta carta de tu campo cementerio? Vale. Never mind. Y seleccionar un number XYZ que controles. Puedes seleccionar este pavo. Dicho eso. Wow. Pero que puta fumada. ¿Cómo? 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 Espérate. Espérate. Porque este es una... Esta es... Que tú dices... Smoking por... Dice. Su ataque se vuelve igual al valor de su número. O sea, si por ejemplo este es el número 107 por 100. Y todo el daño que se coma a tu oponente se reduce a la mitad. Durante la end phase de tu oponente puedes seleccionar una carta en tu deck y colocarla en el tope de tu deck. Pues se me cuida. O sea, que si este pavo invocáramos esta movida, por ejemplo, tendría 10.700 de ataque. Y tú dirás, joder, eso apuesta anime que tira para atrás. Pero luego te acuerdas que es un link. Y tú dices, ah, pues entonces no. Pero sí que es algo que es... Madre mía. Su... Su... Su link. Claro. Lo gracioso es que esto se puede aplicar a cualquier mazo, ¿no? Aquí viene un tope amigo con sus 3.900. Guácala. Joder. No sé. ¿Aquí? No sé. Es un efecto torrando. Me ha parecido muy gracioso. Si hay en los comentarios que diga, joder, pues qué puta fumada. Pues que lo diga también, ¿no? Dicho eso, pues mucho Galaxy, Alto Galaxy. Espectacular. Claro. Y sobre el dragoncilio este de mierda y sus movidas de motor. A ver. Como por ejemplo, tú. ¿Qué eres? A ver. Un nivel 4 dice. Puedes enviar cualquier cantidad de dragones de tu mano al cementerio... No, ¿qué? Monstruos de tu mano y o boca arriba al cementerio añade un dragón de tu deck a tu mano cuyo nivel se guarda de los que he estirado. Bueno, vale, mucho texto. A ver. Luego, puedes remover esta carta en tu cementerio y seleccionar un dragón. Venga, vale. Luz, oscuridad, lo que sea. En tu cementerio. Es un motor de mierda. Vale. Entonces, supondré que esta movida hace algo en el cementerio. Puedes remover esta carta, revelar esta carta y un dragón de mucho nivel, guacala, guacala de tu mano. Cágalo. En defensa. Pero sus efectos son negados. Tal, 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 tal. Puedes remover esta carta en el cementerio y seleccionar un dragón. Pero esta vez es de nivel 4 y te lo agregas a la mano y tú... ¡Aaah! No, si es que ahora resultará que todo el motor este es para el puto Galaxy y me andas cagando. Pues muy mal, tachón. Me decepcionaste. Fue, que cantidad de texto inhumana la cura. Vale, ¿qué hace esta movida? Lo del sucesor, que es R, eh. Ya puede ser buena. A ver. Tributa a un monstruo. Bueno, esto está filtrado ya, ¿no? Creo. Tributa a un monstruo de efecto y selecciona un monstruo de efecto que tú puedes tener el control. Le envíalo al cementerio. Y que haga especial un monstruo de nivel 7 o mayor. Esto es una cosa un poco rara. Porque es una cosa como un poco rara. Porque tiene el típico den. Que tú dices, ¡hostias! El den de lluvio. ¿Qué significa eso, Joa? Vale, tú dirás, ¿podrías jugar esta movida como estable? Y yo te explico por qué. Porque, joder. Tributa a su monstruo de efecto y le dices un monstruo de efecto de control de tu oponente y lo envías al cementerio. Enviar al cementerio. O sea, no selecciona ni nada. O sea, envías al cementerio a chuparla. Lo cual, y en magia rápida. O sea, que la puedes usar durante tu turno. O sea, es un remugal bien cabrón. Y ahora tú dirás, ¿y cuál es el problema del den? Vale. Hay algunas movidas de cartas en Yu-Gi-Oh! En las que, si te dice, por ejemplo, peta todo el campo del rival. Den, tu rival te paga todo su dinero o plata o plomo. Vale. Dependiendo de cómo esté redactada. Si no se peta el campo, el rival no tiene plata o plomo. Pero, pero... Y tú dirás, si no tengo pistola y no puedo hacer plata o plomo, ¿puedo seguir petando el campo? Pues algunas veces sí. ¿A qué voy con todo esto? En plan, es que no me acuerdo cómo funcionan las movidas de los den. ¿Vale? ¿Cuál es lo importante de esto? Si no es necesario tener al monstruo normal en tu mano o deck. O sea, que no es necesario invocar. O puedes utilizar esta movida como estable. Porque sacrificas un monstruo de efecto y ni hagas algo y ya está. No tienes target, pues no invocas nada. Y lo puedes usar como estable. Pero si es obligatorio que lo invoques, entonces no. Porque entonces lo puedes usar en monstruos de vanilla, ¿no? Como en decks que tenga monstruos vanilla. Y ya está. ¿Qué diferencia hay entre un den y el otro? No lo sé. Entonces que alguien me lo explique, ¿vale? Había alguna forma de saberlo, pero se me ha olvidado. Dependía de la coma, ¿vale? Pero no me acuerdo si ya se estaba puesta o no. Y ya está. Esta la tiene. Y me hace recordar que si la tiene, es que la puedes usar como estable. Y la han puesto como UR. Así que, no sé. Bueno, ya veremos. Y mira, loco. Paso de leerme la movida Ciberse. Vamos con esta movida. A ver, a ver. Bueno, tenemos las cartas estas de... Del Galactic Spiral Dragon. Que es una movida de... Lo típico de todos los animes. De... Toma monstruos de mucho nivel para hacer tu Carboard Black. Eso no importa. Este no. Y este, que son las cartas que te da el bueno de Mizar en su evento. Aunque estas no las he leído. A ver, dice. Dos monstruos del nivel 4. Un dragón. Un Esportuño. Le quitas un pin y caca especial. Un dragón desde tu mano. Y tu oponente no puede seleccionar otras cartas. Galactic que controles con efecto de carta. Y además esas cartas no pueden ser seleccionadas por efecto de cartas. Ahí tenemos todo el trochongo de... Y no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Jesús. Luego tiene Nightmare Will. Que sinceramente... No sé qué hace aquí. Pero... Ahí está. Así que... Ya. Sí. Y bueno, ahora vamos a lo importante. Bueno, el BLS Vanilla que te darán en la movidinha esta. Y ahora vamos con lo importante. Vale. Estas dos cartas. Las del Chronicle Sorceress y el Chronicle Magician. Bueno, ya estaban por ahí, ¿no? Y de hecho te las puedes encontrar... Bueno, no están, pero te puedes suponer que es alguna movida. Igual que esta, ¿no? Que... Esta es una fumada de porrito. Y yo no sé si es que esto hace... Alguna referencia a algo. O sea, porque dice... No puedes invocar normal o especial. Debes invocar especial de tu mano. Bueno, si tienes 25 cartas o más en tu cementerio. Y además gana 2500 de ataque si tu oponente tiene 25 cartas o más en su cementerio. Yo no sé si esta es alguna movida. Te dicen... Pues mira, Joa. Hostias, hostias. Es que esto puede ser verdad, ¿eh? Que me hace mucha gracia. Pues mira, Joa. El meme del señor apuntando ahí con la gafa diciendo... Pues resulta que en OCG Structures... Y tú... Bueno... Bueno... Que nos vamos ya aquí a lejos, ¿eh? Pero por poder puede ser, ¿eh? Por poder puede ser. Bueno, venga, vale. No, no sé. Ahí está. No sé. Supongo que estará en la caja también. No sé. Es que aquí hay mucha UR. Y una estructura de Egnu no es para tanta UR. Pero bueno. Lo que sí que te pueden dar sea... El Magician's Combination este. Y el Ultimate Fusion. Que el Ultimate Fusion que yo recuerdo era una carta relativamente cabrona, ¿no? A ver qué movida. Bueno, lo del Neo Tachion Dragon y el Transition Transmission este. Y quizás también el Tachion Chaos Hole. Que este no sabemos qué es. Pero ahora lo podemos leer. Seguramente estas tres movidinhas sean las movidas que da nuestro amigo el Mizar. Alias este señor. El EVEando. Entonces no tiene mucho misterio, ¿no? Y estas dos seguramente tienen estructura. A ver qué hace esta movida. El Magician's Combination. A ver, una vez por turno cuando algo se activa. Ustedes puedes tributar un Mago o Maga Oscura. O sea, que haga especial un Mago o Maga Oscura. Desde tu mano o cementerio. O sea, que si tributas a la Maga, cagas al Mago. Y si tributas al Mago, cagas a la Maga. Vale. Y si lo haces, niegas... Hostia, su puta madre, ¿no? Y si lo haces... Y si lo haces... Niega ese efecto. Ah, pero es activado ya, ¿no? A ver, es que cuando te pone activate... Es esas movidas... En plan, ¿yo lo puedo encadenar? Porque claro, tiene una movida también. La que tienes que hacer el sweep y D. ¿Sabes? O tengo que hacer la típica mierda. De que tengo que activarlo y dejarlo ahí ya preparado. Como el Red Ice Fangui Chain ese. Que tú dices... Ay, es que le da timing al rival. Y es una mierda. No lo sé. Si esta carta boca arriba se envía a la zona de Magia y Trampa al cementerio. Puedes petar una carta del campo. Y dices... Bueno. Ya que la tengo que activar... No sé. Pues... Si la carta se puede activar encadenando. Pues está bien, perrona. Si la tienes que dejar ahí boca arriba. Pues está bien. Pero tampoco tanto. Aunque... Tiene esa... Tiene esa carta... Ese trocho al final, ¿no? Ese trocho al final me hace sospechar que hay que activarla ya. Pero bueno. Y la Ultimate Fusion. Yo no recuerdo que hacía. Pero recuerdo que es relativamente cabrona. A ver. Durante tu main phase puedes invocar por fusión. Un monstruo de tu extra deck que tenga que ver con Blue Eyes. ¿No? Ya está. Devolviendo los materiales desde tu mano, campo y cementerio. Al deck. Luego. El luego mágico. Destruye todas las cartas boca arriba que controla tu oponente. Igual. No, perdón. Destruye cartas boca arriba y controla tu oponente. Igual al número de Blue Eyes o Blue Eyes Ultimate Dragon utilizados como materiales. Está cabrona la fusión, ¿no? Bueno, tampoco... Bueno... También hay que tener en cuenta... También hay que tener en cuenta... Que la habilidad esta nueva de Kuiva. Kuiva. Kuivu. Que te envía dos Blue Eyes gratis al cementerio. Entonces con esa habilidad y esta carta ya sería que haga el Twin Headed. Y peta dos cartas boca arriba. Claro. O sea, no me estoy a que no se juegue. Si te dicen cartas boca arriba. Espectacular. Y a ver que hacen estas movidinhas. Esta es gratis. Así que seguramente no sea muy buena. A ver, cuando un monstruo Galaxy boca arriba de control se es destruido. Por un trillón de razones y enviado al cementerio. Destruye todas las cartas boca arriba que controle tu oponente. Y si lo haces, remuévelas. Se me cuida. Durante la Draw Phase, si esta carta está en tu cementerio. En lugar de robar de forma normal. La puedes remover. Es seleccionar un Galaxy en tu cementerio. Cágalo especial. Increíbles cantidades de espectacular. Y un número. Un número. Así. Torrando. Un número. Que se hace con dos monstruos de nivel 3. Bueno, pues ya que estamos nos leemos el número. Torrando. A ver. Durante cada Stand By Face gana 500. Muy bien. No puede ser seleccionado por efecto de cartas. Espectacular. Si esta carta boca arriba puede ser petada. Le quitas un pin en su lugar. Su número es una mierda. Así que puede tener el efecto Cristo. Si esta carta se envía al campo, al cementerio. Selecciona. Sufel. Jesús. Vale. Es una movida para hacer. No sé ni para qué me lo olvido. Qué carta más mala. Pues ya estaría. Pero yo al... Ah, no, no. Sí, sí. No, no. No estaría ya. No estaría. Mira. Han anunciado un nuevo evento. Un nuevo evento. De que seguramente vaya cogido de la mano de esta movida. Que es que por fin Duel Links después de 7 años. ¡Nana! Años. Por fin se ha dado cuenta de hacer todas las movidas que hacen todos los juegos de móviles. Que es que te dan una campaña de invitación de amigos. Esas campañas suelen ser muy buenardas. ¿Por qué? Te recompensan muy buenardas. ¿Por qué? Funcionan mediante un esquema ponzi. Entonces, vamos. Buenísimo. Dicho eso, la tontería. Te suelen dar recompensas. Bueno, por lo menos los otros juegos de móvil. Los pocos que he jugado yo. Lo típico es que si invitas a tres personas y cuela te dan una movida locurísima. En plan lo que ganas en un mes. Y yo como soy influencer. ¡A hincharme de gemas! Baile Fornite. Tiriti-titi. Piri-pi-pi-pi. Y tú, bueno. Venga, por favor, amigos. Miles de gente pensando en que usen el link de afiliado. Quiero las 50 gemas que te dará Duel Links. ¿Por qué? Seguramente. O sea, por si no es algo malo, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que es un poco gracioso. De hecho, yo le menciono al servidor hoy. Que es algo gracioso que Konami seguramente haga esto. Porque no le está yendo muy bien al juego las cosas como son. O sea, si te ponen esta movida es para atraer nuevos jugadores, ¿no? Entonces, ya que sé. Pero, bueno. Tema, da. Si al final del día, mientras no te saquen los dineros y te los den, cualquier cosa es buena, ¿no? Y seguramente, pues, eso está relacionado con este evento nuevo que llevan como 4.000 años. Sin sacar un evento nuevo que tiene que ver el vínculo de los duelistas. Que está muy perrón, la verdad. Está guapo porque sigue un poco como la lógica esta de... No sabemos de qué trata el evento, obviamente. Pero va quizás... Es mola porque es como lo que quería Kaiba, ¿no? De duelistas de todo el mundo uniéndose para duelear y tal. Y es esta perrón. Bueno, luego será, pues, otro evento de Darkseidner. Y tú dirás... ¡Ah! Pero, bueno. Ningún evento es bueno. Pero suena divertido. No sé. Y, bueno, pues, aquí tenéis todo el tochongo de habilidades de Galaxy. Que, sinceramente, a mí ya me da un perezón leer. Porque esto es la habilidad de... De... Del Chronicle Magician que ya leímos. Esta es la del Galaxy que ya leímos. Esta es la de Civerso que nos hemos saltado. Esta es la de Siranui. Y esto serán movidas del... Serán movidas del Mizar que, ¿sabes qué? No me las voy a leer porque... Eh... Porque quiero sorprenderme en el desbloqueando. Ah, solo voy a mencionar una cosa. Y es... Que, como dice hace un minuto, no hay nada que traiga más felicidad al espíritu humano que los eventos de Daxingner. Mientras te restregas ahí el pecho sensualmente diciendo... Mmm, sí. Enfrontarme un millón de veces al mismo mazo. Literalmente no hacer absolutamente nada porque lo pongo siempre automático y jugar 400 veces mientras me aburro. ¡Qué flipas! Pues el evento de Mizar va a ser uno de esos. Porque se obra... Porque mirad esta movida. A partir del turno 10, acaba el duelo. ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué felicidad! Y bueno, pues ahí tenéis fundas. Y tal. Madre mía, qué buen fondo, cabrón. A mí no me des esta funda. Dame el fondo de esta funda. Mira esa mierda. Qué buen ardo, joder. Eh... Y poco más. Y fundas y... Guacala fundas y alta funda. Poco más. ¡Ale! Bueno, amigos. Las fuentes ahí están en la descripción. Chequen ellos mismos su propio cartón. Respondan a todas las movidas que he dicho a lo largo del vídeo. De escríbanme en los comentarios, no sé qué. Y lo más importante, sea el Leances y Versus sin mí. Porque yo no lo voy a hacer, porque ya me da mucha pereza. Si no cambian la caja, en teoría ya se está preparando el PDF para la review. Pero poco más, realmente. Hoy tenemos el filtro verde, lo cual es algo raro. Porque, bueno... Gemas, un millón de 33 rayas cargantes. Una cajilla ahí decente, ¿no? Tal. Carta, mucho cartón gratis. Aniversarios. Alternativa. Señoras mostrando carnes. Que te dices... ¡Hurra! Supongo. No sé. Más cartón gratis. Los japos. Evento nuevo. Y los influences se van a hinchar a pasta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hurra! Espectacular. Y poco más, realmente. Eh... ¿Nos hemos comido una hora de vídeo? Sí. Nos hemos comido una hora de vídeo. Pero... ¿Algunos estaréis durmiendo ya? Seguramente ya estaréis durmiendo ya. Pero lo que importa, de verdad, es la opinión de la ganga que todavía nos ha dormido ya. Comentarios, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor. 33 rayitas de cargar. O sea, quiero mínimo 33 comentarios por cada persona viendo el vídeo. Pero del mismo. Así que si lo ven 10.000 personas, pues tienen que ser 33.000 vídeos. No, 300... Espera. ¿300? ¿Sí? ¿330.000 comentarios? Pues nada. Y ya está. Si no hay menos, mal. A comentar. Todo el mundo. Porque la verdad es que tengo ganas de... No fuera broma. Sí que tengo ganas de leer lo que... Lo que escucha la gente. Tengo una ganada de ver el típico comentario. Dos comentarios quiero ver. Tengo una ganada de ver el diciendo... Algún comentario diciendo... Pues mira, yo. Resulta que O2G Structure es un no sé qué evento en Japón del año de la Tula. Y tú. Espectacular. Espectacular. Y te explicaré el lore de esta carta. Y luego el típico de... Joder. Algo bueno. Imposible de querer. Ese no puede fallar. Y poco más. Ale. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya nos vemos en el próximo. Venga. Hasta luego. Y ya nos vemos en el próximo.